Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos desde el próximo gran capítulo de Tierra Amarga. Iniciamos viendo que Sermín fue a visitar a Kolak, pero se llevó la gran sorpresa de que Kolak no se encontraba en su vivienda. Mientras que podemos ver que por su parte Zuleya ha llegado a su oficina muchas encomiendas. En una de ellas llega una carta que es enviada para Medmed. Vemos que Zuleya toma esta carta y se da cuenta que esa carta que viene con ese sobre viene oliendo a un perfume peculiar como de mujer, por lo que le da curiosidad y quiere abrir la carta. Vemos que en ese momento llega Medmed y se da cuenta de que había en la correspondencia algo para él. Le pregunta a Zuleya si ella abrió la carta, ella le dice que sí. Medmed abre la carta y puede ver que allí hay dos fotografías. La parte del reverso es la fotografía que tenía la señora Jaminé y el derecho donde sale, tanto Demir como él cuando eran amigos en la universidad. Por su parte Zuleya le dice que se abrió esta encomienda que le venía para él, pero quien observó nada de lo que decía, simplemente le llamó la curiosidad por saber si tenía allí algo, pues era enviado al parecer por una mujer y olía a perfume. Lo que vemos es que en ese momento Medmed le dice a Zuleya que por favor no vuelva a abrir su correspondencia. Zuleya queda sorprendida y le pide una explicación sobre esto y Medmed le dice que no tiene nada que decirle, simplemente no vuelve a tocar su correspondencia y se marcha. Medmed va directamente a un lugar a solas donde puede observar lo que allí hay. En una carta donde le dejan claro que sabe su identidad, que no es Medmed Kará y que es Hakangomuzoglu. También después de haber enviado esta carta, sin duda alguna, algo que muestra la compatibilidad de él con Demir y que podría verla a Zuleya y sin duda alguna poder descubrir el mayor secreto de Medmed Kará. Lo que vemos es que Medmed se da cuenta que realmente Betul ha sido la persona que le ha enviado esto. Primero pensó en Sermin, pero después realmente siente que fue Betul la que le pudo haber quitado esta fotografía a la señora Hamine. También en la nota que le han enviado con las fotografías le piden una suma de 5 millones. Dice que para él, que es el gran mayor traficante de armas del país, no es nada para él entregar esta suma de dinero. Mientras que esto sucede, podemos ver que Colac va al centro de Cucurova y se encuentra a Betul. Le dice a Betul que necesita sentarse con ella a conversar sobre los negocios. Betul la acepta y éste la lleva a un restaurante, donde pide dos cafés negros oscuros. Y después, una vez que se encuentran allí, éste empieza a hacerle insinuaciones a Betul. Betul le dice a Colac que ella simplemente lo que tendrá con él es un trato de cliente a abogado. No se puede confundir, pero Colac dice que realmente él obtiene todo lo que quiere, por lo que Betul termina marchándose y diciéndole que tomarán el café otro día, porque realmente ha hecho molestar mucho a Betul con las insinuaciones que Colac le está haciendo. Podemos ver que Kabir llega a su lugar de trabajo, donde observa que sus trabajadores han hecho un mal trabajo, y después recibe la visita de otro hombre, donde le cuenta lo que ha hecho su hermano Bajar. Le dice que Mehmet Karat había golpeado a Bajar, y que Bajar, después de que éste se montó en su vehículo y se fue, empezó a gritarles a todos que realmente Mehmet Karat era Hakan Gumusoglu. Vemos que después de esto, Kabir se da cuenta que su hermano ha cometido el mayor error de todos, así que va a buscarlo, y lo encuentra en una cabaña, donde ya Bajar se encontraba metido y asustado sobre lo que había hecho. Dice que como es posible que se haya equivocado de tal forma y haya dicho lo que dijo, pero ya era tarde. Vemos que Kabir llega y le dice a Bajar que qué es lo que ha hecho, que ha firmado la sentencia de muerte de ellos dos, que porque es tan estúpido. Kabir dice que no sabe realmente qué fue lo que hizo para merecerse, tal desgracia de tener un hermano tan bruto como él. Así que por lo tanto, Abdul Kair se siente preocupado, mientras que Bajar sabe perfectamente que cometió un grave error. Mientras que lo que había dicho Bajar había sido escuchado por todos en Kukurova, en especial por Fikre. Fikre realmente está interesado en poder escuchar la versión que tiene Bajar. Le asegura a Zetín que nunca ha confiado en Mehmet, y que ahora que ha escuchado lo que Bajar dijo, siente desconfianza y quiere saber si realmente lo que dijo es cierto o no. Le ofrecerá protección, que no le va a suceder nada. Así que va directamente donde el negocio del señor Kolak a buscar a Bajar. No lo encuentra allí. Así que después van directamente a la cabaña donde sí lo encuentra. Una vez de que Fikre llega a este lugar e encuentra a Bajar, vemos que empieza a hablar con él y a intentar decirle que si realmente cuenta la verdad sobre de que Mehmet Karat es Hakangu Mosoglu, si le dice lo que realmente sabe, él lo protegerá, lo ayudará. Y así con esto podrá realmente contar todo a la policía. Pero Bajar, quien realmente se siente preocupado y sabe en el problema que se metería donde admita algo como eso, dice que si no se han dado cuenta que él es esquizofrénico, que realmente es loco, no lo hizo con conciencia ni tampoco es verdad lo que él dijo. Por lo tanto le deja claro a él que no necesita nada de su protección ni de su ayuda, porque todo lo que dijo fue una mentira y que realmente Mehmet Karat es Mehmet Karat, no es Hakangu Mosoglu. Fikre le dice que si lo está tomando por tonto. Bajar le dice que él lo está tomando por tonto, que entienda que él es una persona que tiene problemas, por lo tanto no debería de estarle haciendo caso. Vemos que por su parte Fikre queda muy sorprendido y asegura a Zetín que algo está ocultando Bajar. Zetín asegura que está loco, pero Fikre dice que no, que siente que realmente oculta algo. Mientras que Betul habla con su madre. Al verla tan arreglada, Betul le empieza a preguntar a dónde es que ella se dirigía. Betul realmente empieza a contarle a su madre la preocupación que tiene y que está segura de que en ese momento Hakangu Mosoglu debe estar le dejando el dinero donde ella le ordenó que lo dejara. Por lo tanto, Sermin le dice a su hija que cómo puede estar tan segura de que eso esté ocurriendo. Betul dice que realmente a Mehmet no le conviene que se sepa la verdad que ella es realmente la única que sabe que Hakangu Mosoglu y Mehmet Karat son la misma persona. Mientras que lo que podemos ver es que Zuleya después de la conversación que tuvo con Mehmet, sin duda alguna, esto la ha hecho dudar cada vez más de él. Sabemos que no se encuentra tan segura del compromiso que va a adquirir con él al casarse. Así que lo que podemos ver es que por su parte Zuleya está hablando con la señora Lutfiger y en ese momento ha llegado Mehmet quien también escucha la conversación donde Zuleya asegura no tener confianza hacia Mehmet Karat. Lo que vemos es que después de esto ha llegado Mehmet a interrumpir la conversación y una vez que esto sucede, al parecer, él trae consigo otras pruebas de lo que supuestamente era la carta que le habían enviado. Así con esto finalizamos. Adiós.